Pasas día a día rompiéndote la espalda para aumentar más sus sucias finanzas Te has cargado de niños, pocas que alimentar, te han pillado los huevos ya no te van a soltar Si hablas demasiado te mandarán al paro para que te amases y no te les levantes Se lo montan bien, la madre que los parió fue su puta vida y es tu maldición Acaba ya, que aquí solo sacarás lo que metas nada más Acaba ya, que aquí solo sacarás lo que metas nada más La, 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 la... No les tengas miedo, somos más que ellos Peligran sus bolsillos, peligrarán sus cuellos Ellos tienen el poder, ellos tienen el dinero Lo que les puede joder es el odio del obrero ¡Sal y muévete! Este es el momento, coge lo que es tuyo No pierdas más el tiempo Acaban con sus leyes y con sus privilegios Acaban con sus bienes, acaban con tu infierno ¡Acaba ya! Que aquí solo sacarás lo que metas nada más ¡Acaba ya! Que aquí solo sacarás lo que metas nada más ¡Lalalalalala! La, 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 la... ¡A la, 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 la... ¡A la, 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 la...